Acto solidario. Como parte de las acciones de ayuda que ofrecen un grupo de profesionales médicos provenientes de Norteamérica, informaron que estarán realizando próximamente operaciones de labio, mandíbula y dientes a las personas de menos recursos económicos y que hasta el momento no pueden ser intervenidos por la falta de médicos que manejen el tema. Es por ello que la Fundación de Canadá, Face the Future, se encuentra en Chiclayo realizando una serie de coordinaciones con los directores de varios nosocomios. Para el director del Centro Calefacial del Hospital Regional Las Mercedes, Ernesto Robles Bocanegra, es oportuna la presencia de estas personas. Esta misión en realidad tiene una misión de competencia y de capacitación. La idea es que se pueda establecer, esta es una reunión de establecimientos, ellos vienen de Ontario, Canadá y vienen de Norteamérica, el doctor viene de Texas y el doctor Barreda viene de Ontario. Ellos vienen primero a conocer al hospital, luego a entablar un diagnóstico de las ayudas especializadas que se van a hacer, no solamente para la población, sino para los profesionales que trabajan acá en anestesiología, en cirugía pediátrica, en cirugía especializada, en cirugía plástica, otorrinolaringología, fonodiología. Asimismo, precisó que serán varios días en los que se atiendan a los pacientes que se encuentren a la espera de un tratamiento. Además, los costos de atención serán gratuitos porque los especialistas no cobrarán ningún honorario y el nosocomio brindará todos los recursos materiales para esta campaña. La ayuda va a ser multidisciplinaria, se va a hacer no solamente el cierre quirúrgico, sino también la acción ortodónsica, ortopédica, la acción fonobiológica, fonoarticular, la cirugía ortognática, la cirugía de injerto de cresta ósea a la fisura alveolar y estamos tratando pacientes de manera muy adecuada, muy responsable y sobre todo casos de mayor complejidad. Al igual que en otros países de la región, estos médicos se encuentran viajando constantemente para brindar ayuda a través de esta fundación que lo más importante para ellos es ver a las personas sonreír para llenar de felicidad sus corazones.